¿Hasta qué punto va a cambiar el día a día de las personas el calentamiento de bóloga o penséis vosotros que puede cambiar el día a día de las personas? Bueno, yo creo que la sociedad, todos nosotros estamos ya percibiendo que el clima en general está manifestando una serie de cambios que empiezan a afectarnos ya de manera más o menos directa, algunas personas más, otras menos. Eso es una realidad, hay ya muchas evidencias científicas que apuntan ahí a eso. Nosotros de alguna manera, la manera en la que evolucionemos como sociedad, vamos a tener bastante que ver en cómo va a ser esa evolución del clima. Sí, pero lo que apunta José Miguel, por ejemplo, yo quería señalar una cosa anecdótica que nos está ocurriendo con el calentamiento global y es, por ejemplo, el día a día. Lo estamos viendo como los temporales marítimos, sobre todo en el área mediterránea, son más intensos. Las playas se ven más afectadas por esa pequeña subida, por ese calentamiento que tiene propio el mar. Es una de las primitivales fuentes donde repercute el calentamiento del ser humano. Y otro hecho tan singular que a mí me afecta es, personalmente, son los mosquitos de origen tropical. ¿Quién pensaría hace cuestión de 10, 20 o 30 años la presencia de especies subtropicales o tropicales en la costa mediterránea? Yo no sé si eso lo habéis notado, pero el famoso mosquito tigre está con nosotros y eso es una realidad que hace 20 años no vivía, pero está aquí y ha venido para quedarse. Sí, porque en el día a día es difícil. En el día a día todos hacemos más o menos lo mismo que hemos hecho siempre. Y en el día a día, salvo hechos puntuales, como el que tú comentas, de los mosquitos en el área mediterránea, que si no vas allí no lo notas. Yo que suelo ir más bien a la parte atlántica, pues no he acusado eso. Si se ha acusado, por ejemplo, que no sé, aunque algunos expertos de allí de la zona dicen, la cantidad de medusas que hay últimamente en las costas del Sol, concretamente. Los expertos, ya digo, de los que viven allí de toda la vida, los pescadores y tal, dicen que no han visto plagas de medusas como las que últimamente hay. ¿Es achacable eso al calentamiento? Pues podría ser, pero no lo sé. Estos días, se lo estamos viendo en el mar menor, ¿cómo se le achaca al aumento de gota fría o la intensidad de la gota fría o al propio calentamiento global lo que está ocurriendo en el mar menor? Bueno, ahí requiere un estudio científico, dejar a los científicos trabajar y analizar con detalle si eso obedece o no obedece la presencia de mayor o menor intensidad de la gota fría o la presencia o no presencia de huracanes o ciclones mediterráneos, si obedecen al calentamiento propiamente dicho. La atmósfera no es una estructura lineal, no por el hecho de que el mar mediterráneo esté más cálido va a repercutir que haya más medicanos o estructuras... No, no, eso hay que dejar a los científicos, a los expertos, a que se manifiesten de forma seria y científica a este tipo de problemáticas. Sí, a mí me llamó también la atención, en lo que ahora está padeciendo Venecia, el alcalde rápidamente ha dicho, esto es consecuencia del cambio climático, usted que esto ha pasado desde cuando ve toda la vida, habrá que ver si realmente, si efectivamente últimamente ha habido quizás más frecuencias, pero del calibre de las que se ha habido ahora, de un metro ochenta creo que ha sido el máximo, que se ha alcanzado, que se ha llegado a alcanzar en la plaza de San Marcos, pues hace sesenta o setenta años hubo otra igual. No, y una superior, uno no veintiséis, el otro día lo estuve leyendo, hace cincuenta o sesenta años efectivamente, hubo una con récord uno coma nueve. La vulnerabilidad que hay ahora mismo que tiene la población es mucho mayor que la de hace años, no sólo por ese factor climático que estáis apuntando, sino por la manera en la que nos hemos ido extendiendo por zonas, cauces de ríos, costas, el caso de Venecia es un caso muy claro. Yo leía al hilo de esa noticia hace poco también, a lo mejor había leído, que los cruceros que entran prácticamente hasta al lado de la plaza de San Marcos, con las hélices y todo eso, están deteriorando, con toda esa turbulencia que están generando esos motores, los pilones de madera en los que está apoyada la mayor parte de la ciudad, es decir, que la marea alta, por supuesto que ha habido mareas altas importantes hace tiempo, pero si le añadimos ese factor ahora, más que probablemente el agua del Mediterráneo también está calentándose, y que a lo mejor lo podemos ligar, claro que sí, al cambio climático, pues todo ese cóctel da como resultado esta gran cantidad de desastres que vemos que ocurren y que además están magnificados por toda la información que está constantemente leyendo y viniendo, porque ahora mismo da igual lo que sea, te enteras al momento de lo que pasa en el otro lado del mundo, y eso hace años no pasaban, pasaban.